En la Biblia encontré unas palabras tan difíciles que no sé cómo las voy a aprender Propiciatorio Tabernáculo Nabucodonosor No me preocupo, pues la más linda ya la sé Ahora voy a deletrearla para ti Rota E-S-U-S, Rota E-S-U-S, Jesús, Jesús Rota E-S-U-S, Rota E-S-U-S, Jesús, Jesús En la Biblia encontré unas palabras tan difíciles que no sé cómo las voy a aprender Baltasar Apocalipsis de Saulo Nicenses No me preocupo, pues la más linda ya la sé Ahora voy a deletrearla para ti Rota E-S-U-S, Rota E-S-U-S, Jesús, Jesús, Jesús Rota E-S-U-S, Rota E-S-U-S, Jesús, Jesús Rota E-S-U-S, Jesús, 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 Jesús Rota E-S-U-S, Jota E-S-U-S, Jesús, Jesús, Jesús Vamos a intentar deletrear Tessalonicenses? T-E-S-A-E-C-A No hace falta T-E-S-M-S-G-A T-E-S-M-S, Jesús, Jesús, Jesús T-E-S, Jesús, 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 Jesús S-S, Feliz paar jetzt No hace falta 해�ле Si No hace falta Possibile Toto A Es чер Intimida Además S Gracias por ver el video.